Inició su carrera en 1998 en la telenovela El Privilegio de Amar. Recientemente participó como villana en la telenovela El Color de la Pasión, una producción de Roberto Gómez Fernández. Su más reciente actuación fue una participación especial en El Hotel de los Secretos, proyecto de época también producido por Roberto Gómez.